13 de mayo. El regreso de Shohei Otani, al menos como bateador, nos recuerda que hay que estar atentos a esas figuras que vienen de largos períodos en la lista de lesionados. Uno de ellos es Dalen Betances, quien se recupera de una lesión en el hombro. Los Yankees lo esperan en su bullpen a principios de junio. Kyle Seager está en franca recuperación de una operación en su mano izquierda. El tercer avance de los marineros de Seattle podría debutar a finales de este mes. Mientras que el regreso de Didi Gregorius, luego de su operación de Tommy John en el codo derecho, estaría fijado para finales de junio. Los escenares abridores Luis Severino, de los Yankees, y Sean Manaya, de los atléticos de Auburn, podrían volver después del descanso del Juego de Estrellas. Ninguna de estas figuras deben ser olvidadas, así que colócalos en tu wishlist.